que promueve los emprendimientos. Atención, mucha atención, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Tenemos a Laura Sedeño, la fundadora de qué, señor Morel? Delice for you. Ay, qué lindo. Postres hechos con amor, mesa de dulces. Eso es como delicias para ti, algo así. Ay, qué lindo. Laura, bienvenida al mediodía con Mariota y compañía. ¿Cómo estás? ¿Cuándo surf? ¿Cuándo surf? Buenas tardes. Para mí es un placer participar en esto. Muchas gracias por todo. ¿Cuándo te animas? ¿Cuándo te animas a emprender tu propio camino? Y creas, creas esta marca Delice for you. Se escribe D-E-L-I-S-H, el cuatro, el número cuatro. You. Delice for you. ¿Cuándo arrancas? ¿Y cómo lo estás viendo? ¿Y qué haces? Ok. Delice for you nació el 16 de septiembre del 2019. Comenzamos con la venta de lo que es alfajores. Comenzamos con eso. Y a medida de que va pasando el tiempo, nos fuimos extendiendo en lo que son los brownies. Hacemos plan, mesa de postre, cupcake, blondie, cheesecake, un sinnúmero de postres. Y también queremos abrirnos a lo que son las picaderas saladas. Yo vi, yo vi ahí, un momentito, Jenny, un momentito. Yo vi un alfajor de maicena. Tú sabes que yo soy loco. A mí me encantan dos cosas. Los espíritus forjadores y los alfajores. ¿Y tú tienes que probar esto? ¿Verdad? Bueno, Mario, somos dos. Yo soy un fanático de los alfajores. No, no, no. Ya vamos tres. Bueno, pues tú vas a tener que mandar un cambio. Claro, pero eso está notado desde ahora mismo. Explícame, explícame el alfajor de maicena. Ok. Él se está sabiendo. Bueno, el alfajor de maicena, como pueden saber, el ingrediente, el ingrediente, el complemento de esto es la maicena. La maicena natural. Esto consta de dos tapitas, duran con una textura suave y un sabor inigualable. Le lleno de dulce de leche. También se le agregan a esto coco por el borde, chispita. Y así es el alfajor que nosotros hacemos, hecho con mucho amor y mucha dedicación. Laura, estudiaste cocina. Tu mamá te enseñó. ¿Cómo surge eso? Porque claro, soy emprendedora en un negocio de postres, pero ¿cómo viene tu pasión por la cocina y por tener un negocio? Sí, bueno, no. Todavía no he estudiado esto de la cocina. Yo soy estudiante de la UNFU, de arquitectura, algo muy lejos. Ese negocio nació como una necesidad, como muchos negocios. Un día, cerca de mi cumpleaños, yo dije, necesito tener alguna entrada porque la carrera no me permite trabajar y yo me puse a buscar postres dulces y eso. Y yo dije, espérate, yo necesito diferenciarme de lo que ya venden en la facultad. Y dije, voy a comenzar por el Fajores. Y ya a partir de ahí, todo es una historia. Laura, iniciaste tu emprendimiento septiembre de 2019, casi a la entrada de esta pandemia. ¿Cómo te fue? Sabemos que la ansiedad de la pandemia de estar encerrados nos hizo comer más. ¿Te fue mejor en pandemia que los meses antes? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, sí, esto ha sido un poco duro, como todos los negocios. Pero puedo decir que se me redujeron las ventas, pero aprendí muchísimo. Tomé talleres que yo no tenía en cuenta de hacer, expandí más el menú de mis postres. Y puedo decir que, nada, seguimos aquí en pie luchando por esto. Porque sé que vamos a más. Excelente, Laura. ¿Estás formalizada? ¿Como empresa? No. No, es importante. No, señor Pou, pero es que el gobierno está ofreciendo grandes oportunidades a los emprendedores que están formalizados. Cómo venderle al Estado, mi Pymes Mujer, préstamos solidarios. Y yo quiero que Laura impulse su negocio con esas facilidades que está brindando el Estado. Yo quiero que le venda alfajores al Intran. Pero muchos alfajores. Se complica eso. ¿Celine tiene una pregunta? Vamos a aprovechar eso. ¿Celine tiene una pregunta? Laura, yo tengo una pregunta. Me reí mucho con el señor Mariotti y Cristian ahora. Si uno quisiera encargarte algo, muchas veces tenemos actividades como de repente. ¿Hay un tiempo mínimo que tú requieres para esos pedidos o eso puede ser surprise? Sí, tenemos de dos a cinco días. Puedes escribir en nuestro WhatsApp 849-918-6743 y pueden visitar nuestro Instagram o Facebook Delish4U. Una pregunta, una preguntita. ¿El emprendimiento solamente lo operas tú, lo trabajas tú? Sí, lo opero yo con la ayuda de mi familia. Con la ayuda de tu familia. De acuerdo. ¿Y cómo más o menos? ¿Cuáles son los productos de más demanda? Aparte de, digamos, del alfajor. Déjame ver, porque yo vi cosas ahí. Que tengo todo el azúcar que se produjo en la República. La boca se me ha hecho azúcar. Se ha erizado. Hace ratos que estoy erizado. Solamente pensando y envidioso, porque al señor Pau le va a dar COVID por segunda vez y va a tener elecciones de cuatro horas. Mira. Ya es una enfermedad. No, que Dios libre al señor Pau. No, porque después lo matan. Mira, Laura. El cheesecake. El cheesecake, Laura. Buenísimo. Buenísimo. Los postres que más vendemos son los alfajores, los brownies y el flan. ¿El flan? Sí, tenemos varios flan. También tenemos el flan de zanahoria, de guineo y flan de dulce de leche. Y hay otro que lo apodamos flan extra de dulce de leche, que es a base de dulce de leche, topping de dulce de leche, Oreo, triturada y cherry. Ay, Dios mío. Le hace algo a la boca. Pero tú eres de Alcaegas. A esta hora y uno sin comer. Si usted no tiene un plan bien elaborado, cómprese un flan. Cómprese un flan. ¿En dónde? En Delish for you. Y tendrá un buen plan alimenticio. Con un flan, con un flan, usted ya va con el sitio de la tierra. ¿Cómo te llamamos? ¿Cómo te lo? Ya lo dijiste, pero repítelo. ¿Y con qué tiempo de antelación hay que hacer los pedidos? Sí. Pueden encargar de dos a cinco días. Puede escribirnos en nuestro WhatsApp 849-918-6743. Y puede visitar nuestro Instagram y Facebook con Delish for you RD. Estamos a la orden siempre. Gracias a Laura Cedeño, una emprendedora de la República Dominicana. Quédate ahí. No te vayas, Laura, para que escuches los consejos, recomendaciones de Gaby Mejía, nuestra experta del segmento, la que comanda el segmento Marketing Aplata Now, porque ella ahora te va a decir lo que necesitas para arrancar o promover, empujar tu negocio en las redes sociales.